El Espíritu Santo 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 Todas esas veces que me fui de viaje Fue pa' que no me muriera de coraje Y ni pedo con más ganas me dejaste A pesar de las noches que me traigaste Totalmente en vivo Tal vez que me faltó pa' que se diera Solo pedí que sea sincera Y volví a hacer de nuevo lo que hacía Comencé a salir frecuente y con amigas Pa' olvidarme de todas esas mentiras Me ayudaron unos tragos de tequila Todas esas veces que me fui de viaje Fue pa' que no me muriera de coraje Y ni pedo con más ganas me dejaste A pesar de las noches que me entregaste Cuántos? Cuántos?